y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con los detalles de una de las actualizaciones más revolucionarias que aplicará Instagram. Va a eliminar la opción de me gusta de las publicaciones y esto tiene una razón y es que por la búsqueda de me gusta de los famosos likes, los usuarios muchas veces están dispuestos a cualquier cosa, incluso a poner en riesgo su vida y su integridad y también a difundir y darle más peso al contenido banal. Vamos a ver en una publicación, por ejemplo nuestra en Instagram, a qué nos referimos. Ustedes saben que cuando se publica algo en Instagram, ellos habían variado la modalidad colocando la opción del corazón que es el me gusta y ahí se va indicando en función de cada publicación cuál logra tener la mayor cantidad de reconocimiento. Como les explicábamos, esto hace que los usuarios se inclinen por temas morbosos, sensacionalistas, en muchas ocasiones poco relevantes y actualmente Instagram se filtró uno de los nuevos algoritmos de su actualización donde se ve muy claramente que no tendrá el me gusta. ¿Qué va a tener? Vemos ahí en pantalla una opción de estadística para el usuario. El dueño de la cuenta va a poder ver las estadísticas de su publicación, si cantidad de personas que la vieron, si a alguien le pareció favorable, pero no va a poder visualizar externamente los me gusta. Es decir, cuando alguien esté sobre ese usuario no va a poder ver los me gusta que tiene una publicación. Otro elemento que se pretende cambiar es señalizar la cantidad de seguidores. Es decir, cuando un usuario muestre su cuenta, y tenemos un ejemplo en el caso de nuestra cuenta en Instagram, fíjense que en la parte superior se señala la cantidad de personas que a usted lo siguen. Esto también es un tema que genera un conjunto de cuestionamientos, puesto que se tiende a valorar más una cuenta en función de los seguidores que tiene, y no de la calidad de su contenido. Entonces, se está evaluando también eliminar la visualización de cantidad de personas que siguen a un usuario en Instagram, es decir, que sería eliminar los me gusta y eliminar la cantidad de seguidores para enfocarse en un contenido más relevante y en un tipo de interacción que se fundamente más en la calidad y el vínculo con la persona y no en el tipo de contenido que pueda ser morboso, sensacionalista o hasta noticias falsas.